¿Era Apis? ¿El dios común a griegos y egipcios? Ah, claro, ya veo. Y Vayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. ¿Le hacían un TP? Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. ¿Leila? Buenos días. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¿Leila? Vuelve aquí. ¿Leila, estás ahí? Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Ánimos te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Giri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek Desiwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. ¿Recuerda limpiarte con alcohol? Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Sí, sí quiero regresar. Sí, estás en tu pep. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí quiero regresar. Sí, sí quiero regresar. No, 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 no. Es simplemente lo que hayan pasado. Es... En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Los guardias están vigilando. ¿Tú me has visto? No sé qué se supone que tendrían que haber visto, pero no lo he visto. Vale. Vale. Vale, vámonos. Vale. 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 Creo que voy a ir primero ahí Mejor no llamar la atención por aquí ¿Eh? ¿Dónde? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un minuto! ¡Vamos, Mir! Ahora que lo pienso Vale Vamos a hacer esto rápido ¡Vamos! Que por cierto, ¿nivel 8? Vale, no. Vale, vale, vale. Vale. No contaba con eso. No contaba con eso. No contaba con eso. No contaba con eso. Vale. No contaba con eso. 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 Gracias por ver el video. Vale. Aquí vive mi viejo amigo Menejet. Estará en el templo. Como siempre. No puedo desorientarme. O sea, pata que me he cagado en la puta. Pero mi marido va a morir si te niegas a... Menejet, ayúdame. Te pagaré. ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio se fue en barco a la ru... Nadie respeta el dolor de una esposa. Te lo ruego. Yo iré a buscarlo. ¡Deprisa! Te estaré esperando aquí. Vale, podía mejorar. Y mejorar equivale a... A ponerlos a mi nivel. Creo que era. Adiós y buena fortuna. ¿Qué? Sigue bien, caminante. ¿Qué? ¿Qué? Buen viento y buena ruta. ¿Qué? ¿Qué? Nadie me ayuda. ¿Has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis para comprarlo. No. ¿Cómo lo perdió? Bandidos. Vinieron de unas dunas cercanas. Cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro, me lo arrebató. Casi se me para el corazón. Puedo ayudar. No les temo. He rezado por la llegada de alguien como tú. Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa. Aquí estás, padre. Nos vamos a casa. Pero el Medjay me está ayudando. Ah, ya. ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro, lo encuentras. Gracias. ¡Y ya no! ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Pues el líder dijo que se reunirían en la necrópolis. O eso creo. Vivimos cerca. No me iré a casa hasta que... Nosotros hemos estado en la necrópolis. El libro ya no está. Medjay, gran guerrero. Ven, vendo lo que necesitas. Si lo necesitas, lo tengo. Si no lo tengo, no lo necesitas. Por favor, te vamos. Mira.